Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Jextp Hoy estamos aquí en Tetroleting Game Un juego donde nuestras decisiones importan bastante Un juego donde tenemos que tomar decisiones para que este tren pues... Haga y no haga cosas Tal vez podríamos acabar con algunas personas o tal vez podríamos salvarlas Vamos a empezar con este juego A ver, a ver, a ver... Ok, ok... Básicamente eso es lo que va a pasar El tren va a arrollar a algunos Cuidado, un carro se está acercando a 5 personas Puedes tirar de la palanca para desviarlo a la otra pista Corriendo sobre 4 personas ¿Qué vas a hacer? Chicos, tenemos aquí 5 personas Y al otro lado hay 4 personas ¿Qué hacemos aquí? No sé, o sea... Mi dilema dice que salvemos a 5 personas Y terminemos con las 4 Pero, ay chicos, esto es básicamente cuestión de pensar De no sé... Hay muchas cosas que pensar aquí Voy a escoger... No... Tirar la palanca, chicos Creo que sí vamos a tirar la palanca para que arrolle a 4 personas Lo voy a hacer Sí, lo voy a hacer Lo voy a hacer ¡Ay, no! Bueno, al menos 76% de los usuarios están de acuerdo conmigo ¡Eres un monstruo sin corazón! Ok, vamos al próximo nivel A ver... Un carrito se está acercando a 5 personas Puedes tirar de la palanca para desviarlo a la otra pista Sacrificándote en su lugar ¿Qué harías? Chicos, ahí estoy yo Me acabo de ver ahí en los rieles del tren ¿Qué hago? O sea, ¿me salvo yo o salvo a 5 personas? ¿Qué hago yo? En esa situación, pues... A ver, chicos Creo que... Todo el mundo se salvaría a ustedes mismos, ¿no? ¿O salvarían a las 5 personas? Es que no lo sé Chicos... Voy a optar por salvarme Porque esto es un juego Y tengo que salvar al pobre Jixx A ver, vamos a salvar al pobre Jixx Ok, al menos tú estás a salvo, Jixx 60% de los usuarios están de acuerdo conmigo Bueno, al menos la mayoría sí está de acuerdo conmigo Uy, vean esto Un carro se dirige hacia un hombre rico Ahí está el hombre rico El hombre rico te ofrece 100.000 Robux para tirar de la palanca Sacrificando a alguien más ¿Qué vas a hacer? Eh... ¿Qué hacemos aquí? O sea, es que vamos a sacrificar a alguien por el hombre rico Y el hombre rico me va a dar Robux A ver... Eh... No sé O sea... Es un dilema, chicos Este juego es bastante difícil ¿Qué escogería la mayoría? Yo creo que la mayoría escogería salvar al hombre rico Porque les va a dar 100.000 Robux Espero mis 100.000 Robux, amigo Espero mis 100.000 Robux ¿Tengo 100.000 Robux? No, no me dio ni un Robux Pobre cosita fea Pero al menos la mayoría sí está de acuerdo conmigo Bueno, al menos estamos escogiendo lo que la mayoría piensa Pensamos igual que la mayoría O no, un carrito se dirige hacia 5 personas que están durmiendo Y no sentirán dolor Puedes tirar de la palanca para desviarlo a la otra pista Sacrificando a alguien que sí está despierto ¿Qué vas a hacer? Chicos, o sea, son 5 personas que están durmiendo Y si les pasa algo, pues no van a sentir dolor Estás enfermo, Bruce Wayne En cambio, la otra pobre persona está ahí Con un signo de admiración Como diciendo, sálvame No sé qué hacer Y yo estoy ahí con la palanca en la mano ¿Qué hacemos? No sé qué hacer, la verdad O sea, ¿salvo al hombre que está despierto? Chicos Creo que la mayoría va a escoger salvar al hombre que está despierto Lo averiguaremos Salvamos al hombre que está despierto A ver si es que la mayoría escogió eso Efectivamente El 63% está de acuerdo conmigo Ok, ok La mayoría piensa igual que yo, al menos A ver Un carrito se está acercando a 5 personas que se ataron A propósito ¿A propósito? ¿Es en serio? Se acaban de atar a propósito a la pista Puedes tirar de la palanca para desviarlo a la otra pista Atropellando a una persona que cayó accidentalmente en la pista A ver chicos, a ver Este es otro dilema Las 5 personas que vemos aquí Se han amarrado por su propia cuenta O sea, están ahí porque estaban jugando No tengo ni idea por qué están ahí Pero se amarraron por su propia cuenta En cambio La otra personita que está toda triste Esa persona está ahí por accidente Yo creo que la mayoría va a escoger Salvar a la pobre persona que está ahí por accidente No vamos a hacer nada Vamos a dejarlo ahí Ok La mayoría La mayoría está de acuerdo conmigo chicos Es que a ver Esa pobre personita de ahí No tiene que estar ahí Está ahí por accidente En cambio las otras 5 se habían metido en los rieles del tren Ellos mismos se amarraron No sé por qué Bueno Escogimos lo que la mayoría piensa Un carrito se está acercando a 5 personas La palanca solo acelera el carrito Lo que podría hacerlo menos doloroso ¿Qué voy a hacer? O sea que ¿Qué hago? O sea Aquí no tengo otra opción Si es que Tiro la palanca Estas pobres personas que están aquí No van a sufrir dolor Pero si no hago nada Van a sufrir dolor ¿Qué hago chicos? Yo digo que Tiremos la palanca Para que sufran El menos dolor posible Yo creo que la mayoría Va a escoger eso Vamos a ver Yo creo que si la mayoría Escoge eso A ver Menos dolor posible Menos dolor posible Ok La mayoría Efectivamente la mayoría Hizo lo mismo que yo A ver a ver ¿Qué pasa con esas 25? El 25% de las personas Que estuvieron en desacuerdo El 25% de las personas Hizo que Las personas que estaban aquí En los rieles Sentieran dolor No tenían otra opción O sea Su destino era Sí o sí Que el tren pase por encima de ellos Pero al menos Que no sufran mucho Que malas personas Las que jugaron eso De hacerlo todo doloroso Un carrito se dirige Hacia un tipo Puedes tirar de la palanca Para desviarlo A la otra pista Pero tu paquete de Amazon Se retrasará ¿Qué vas a hacer? A ver chicos Esto Esto es muy obvio ¿No? A mí No me importa Mi paquete de Amazon Que se retrase Lo que tenga Que retrasarse Yo quiero salvar A esa persona Que está ahí Vamos a destruir Mi paquetito De Amazon ¿Ok? Destruimos mi paquetito De Amazon ¿Y por qué El 27% De las personas Salvó A su paquete De Amazon? ¿Qué les pasa? O sea Yo estoy con la mayoría Pero ese Ese 27% Chicos Ese 27% Que No sé O sea Que sacrificó Ya está Me trabo ¿El para qué Cosa de quién? Pero ese 27% Que Que No No puede ser posible Que haya gente Que salve su paquete De Amazon Y arrolle a una persona No Esto no puede ser posible Chicos El primotocino No es el primotocino O si Ojalá no sea el primotocino Un carril Se está acercando A tu mejor amigo Es el primotocino Puedes tirar de la palanca Para desviarlo A la otra A la otra pista Corriendo sobre 5 extraños ¿Qué vas a hacer? Chicos Chicos Esto Esto es muy fácil Para mí Y ustedes creo Que harían lo mismo O sea Es el primotocino El primotocino Está ahí En los rieles De la pista Yo tengo que salvar A mi pobre primotocino A pesar de que Me haga renegar Que haga sus tonterías Etcétera Etcétera Yo chicos Yo tengo que Tengo que salvarlo Tengo que salvar A mi primotocino Vamos a salvarlo Chicos Vamos a salvar A mi primotocino ¿Ok? Lo salvamos Primotocino Amigo Te quiero mucho La mayoría Escogió salvar A su mejor amigo O sea Al primotocino Bien Bien Estamos bien ¿Qué es esto? Tengo problemas De visión Al parecer No puedo ver bien Un carrito Se está acercando A 5 personas Puedes tirar De la palanca Para desviarlo A la otra pista Corriendo sobre Una persona En su lugar Al menos Eso es lo que piensas Olvidaste Tus gafas En casa Y no puedes ver ¿Qué haría? O sea que Esto es muy confuso Chicos A ver Si yo solamente Arroyo a una persona Salvaría a 5 Creo que esto es Lo más adecuado ¿Cierto? Bueno Vamos a escoger Esto Vamos a Salvar a 5 personas Tenemos que hacerlo Tiramos la palanca Y Ok Ok Creo que si Estuvo bien Lo que hicimos Si, si, si Creo que si Estuvo bien ¿Qué pasa? Cuidado Un carrito Se está acercando A 5 ancianos No chicos Son ancianos Puedes tirar De la palanca Para desviarlo A la otra pista Atropellando A una persona De mediana edad ¿Qué harías? Chicos Son 5 ancianos ¿Qué hago? O sea Esto si es un dilema Bastante fuerte Bastante Bastante fuerte Son 5 ancianos Y una persona Joven La persona Joven Tiene toda Una vida Por delante Yo creo que La mayoría Va a escoger Tirar la palanca Y arrollar A la persona Joven Creo que si Lo averiguaremos A ver Tiramos La palanca La mayoría Escogió No No La mayoría Arrolló A los ancianos Yo soy Lo único Que arrolló A la persona Joven O sea Que ahora Si Yo no pienso Como la mayoría Chicos La mayoría Salvó A la persona Joven ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Cuidado Un carrito Se está acercando A 5 clones Idénticos A ti Puedes tirar De la palanca Para desviarlo A la otra pista Corriendo Sobre ti mismo ¿Qué pasa? Chicos O sea O arroyo A mis clones O me arroyo A mí Yo soy El original Yo soy El que debería De estar Vivito Bien vivo Vamos a arrollar A mis clones Que al final Solamente son copias De mí No son reales Vamos a ver Vamos a salvarme A mí Dime Que esto Dime Ok La mayoría Se salvó A sí misma Chicos La mayoría Vean esto 90% Que es bastante El 90% Se salvó A sí misma Y a los clones Los dejaron atrás ¿Qué es esto? Cuidado Un tranvía Se dirige Hacia absolutamente Nada Pero esto Es algo Que quieres hacerle Una broma Al conductor Del tranvía ¿Qué harás? No entendí Eh O sea No hay nadie Chicos No hay nadie Vamos a tirar De la palanca A ver Pero no había nadie O sea No había nadie Bueno Igual No había nadie Así que Ok Aquí dice Uy Cuidado Un carro Se está acercando A un buen ciudadano Puedes tirar De la palanca Para desviarlo A la otra pista Atropellando a alguien ¿Qué? ¿Basura En su lugar? ¿Qué vas a hacer? Eh ¿Basura en su lugar? O sea Que la otra persona Es mala persona La persona Que tiene basura Es mala persona Yo entiendo eso Vamos a salvar Al que es buena gente ¿Salvamos al que es buena gente? Ok Chicos La mayoría salvó A la buena persona Aquí solamente Hay uno En el riel Uy Un carrito Se erige Hacia tu peor Enemigo Puedes tirar De la palanca Para salvarlo O no hacer nada Y nadie Lo sabrá ¿Qué vas a hacer? Chicos Esto también También es otro dilema Muy fácil De responder Vamos A salvarlo Obviamente Que vamos A salvar A mi peor Enemigo Aunque La mayoría No está De acuerdo Conmigo La mayoría Arroyó A su peor Enemigo Y nadie Se enteró De esto No 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 Pero a ver ¿Por qué hicieron eso? Chicos Tenemos eso También donde hay una pared De ladrillo Un carrito Un carrito Está liberando 100 kilogramos De CO2 Por año Matando a 5 personas Durante los próximos 30 años Puedes tirar de la palanca Para desviarlo A la otra pista Golpera una pared De ladrillo Y volar el carrito ¿Qué vas a hacer? A ver chicos Esto está muy fácil Aquí nadie dice Que el carrito Tiene personas Así que Que se estrelle Contra la pared Ahí está Hasta explotó Y la mayoría Está de acuerdo Conmigo Chicos Hemos tomado Decisiones Bastante Difíciles La verdad Fueron demasiado Difíciles Hasta para mí Ya saben Recuerden dejar Mucho apoyo De este video Sin nada más Que decir Yo soy Jax Y nos vemos Hasta la próxima